Un 4 de octubre de 2013, Ponferrada vio nacer a un piloto, velocidad en las venas, alma de carreras, que no iba a tardar en aflorar. De la mano de su padre y de los cars de alquiler, Martín iba descubriendo este mundo embriagador. Si veía un karting, no se lo pensaba dos veces, quería ir a montar. Ya en septiembre de 2019 se apuntó a la escuela de cars organizada por karting cabañarraras de la mano de Erick Rodríguez y Roberto Lindoso, haciendo de este deporte un juego más. Y sobre todo, un punto de partida para construir de él ese niño constante, trabajador, disciplinado y en continua evolución que es ahora. Ese que escucha e intenta aplicar todos los consejos y que no desaprovecha ocasión para ayudar a su padre con la mecánica del kart o compartir tiempo y juegos con sus rivales en pista, que son también fantásticos amigos en boxes. Tras ese inolvidable campamento de verano, llegaba el momento cumbre, desde luego el más ilusionante. Es en el que tus padres te regalan tu primer baby kart para tu cumpleaños, dando rienda suelta a tu afición, a tu interés por aprender y mejorar. La carta de presentación de Martín en el mundo del automovilismo ya era más que prometedora, con un brillante tercer puesto en el campeonato social de cabañarraras del 2019 que siempre recordará por ser el más especial, el de su debut. Era tan solo el comienzo, venían retos mayores, de mayor tamaño, como el segundo kart de chasis categoría Levín, adaptado a la nueva reglamentación con el que sus padres, Daniel y Noelia, iban a impulsar su próximo objetivo, correr el campeonato de Castilla y León. Compaginándolo incluso con el campeonato gallego, donde dos cuartos puestos iniciales, en Porriño y a Magdalena, marcaban su vertiginoso estreno. Aprender, mejorar cada día y si se puede subir al podio, mejor que mejor. Esa es la receta para un niño de 6 años que tiene como ídolos a nombres como Fernando Alonso, Luis Hamilton o Carlos Sainz. Y que, como no podía ser de otra manera, sueña cada segundo con ser piloto de Fórmula 1. ¿Y sus próximos pasos? ¿Qué retos le esperan? Adivinarlo es imposible, pero sin intuirlo. ¿Por qué hay miradas que no esconden esa ferviente chispa de talento? Por ello no podemos perderte la pista. Martín, el futuro es tuyo.